hola gente estas albóndigas son veganas no están hechas de carne y hoy les voy a enseñar cómo hacerla vamos a agarrar una cebolla mediana o dos cebollas chiquititas las vamos a picar bien chiquitas y le vamos a agregar tres cuatro dientes de ajo también picadito vamos a poner un poco de aceite en un sartén y luego le vamos a agregar una taza de soja texturada lo vamos mezclando bien 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 y le vamos a agregar cuatro cucharadas de soja de salsa de soja y una cucharada de vinagre de alcohol lo vamos a seguir revolviendo y después le vamos a ir agregando agua puede ser más o menos una taza yo le puse tres cuartas taza de agua y quedó bien húmeda pero ustedes se tienen que fijar cada uno la soja a veces absorbe más que otras bueno y después le puse un pedacito de remolacha que ya la había hervido y la tenía frizada se la puse acá una vez que está todo mezcladito lo ponemos en la multiprocesadora le agregamos un poco de perejil el condimento yo le puse ají molido sal pimienta acá le pueden poner los sobrecitos de sabor carne lo que ustedes quieran y después le vamos a agregar una taza de avena y un poquito de agua para que ande bien la procesadora si vemos que se empasta mucho le podemos ir agregando un chorrito más de agua vamos parando la máquina vamos raspando los bordes y la volvemos a procesar no hace falta procesar tanto pero sí que se una todo bueno una vez que está lo sacamos lo pasamos todo un bowl y le agregamos una cucharada de mostaza si quieren la mostaza se la pueden agregar cuando está en la procesadora pero yo la verdad que me olvidé y una vez que tenemos la mostaza lo vamos mezclando bien 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 si ustedes no tienen remolacha también le pueden poner remolacha en polvo que sería lo mismo la remolacha para darle el color así como tiene la carne nada más es un pedacito nada más bueno una vez que mezclamos todo le vamos a ir agregando una taza de pan rallado nos tiene que quedar una masa que las podemos agarrar y formar una pelotita si vemos que la masa se nos pega mucho no se no queda bien armadita le ponemos un poquito más luego nos las vamos las manos y con las manos bien mojadas así como están ahí vamos dándole la forma a la albóndiga y así no se nos pega la mano y después al estar húmeda se le va a pegar el pan rallado bueno formamos todas las pelotitas y si queremos pasarlas por pan rallado ponemos un poco de pan rallado con provenzal o ajo y perejil y pasamos nuestras pelotitas así sin pasarla por por huevo ni nada la pasamos por el pan rallado agarramos un sartén y le ponemos un poquito de aceite y vamos poniendo nuestras albóndigas ahí si queremos frizar las albóndigas las podemos frizar tranquilamente y si no si las queremos usar con salsa no hace falta pasarlas por pan rallado directamente como están hacemos una salsita y lo ponemos ahí a hervir las albóndigas se la vamos dando vuelta y vuelta y ya están la textura que tiene es de una albóndiga de carne es sumamente rica así que espero que ustedes la pruebe